Así recibía la Catedral de Ávila, el féretro de Adolfo Suárez, para darle su último adiós. Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, cuya academia impulsó el propio Suárez, fueron los encargados de portarlo hasta el interior del templo. Mientras, el himno nacional se mezclaba con los aplausos de los ciudadanos, que también querían despedir al presidente. Mariano Rajoy y Aznar, además de otros miembros de la clase política, no quisieron faltar en este adiós, reconociendo así su valía al frente del gobierno en los primeros años de la democracia. Y sus hijos, Adolfo, Laura, Javier y Sonsoles, se preparaban para por fin dejar a sus padres descansando juntos. La familia Suárez era recibida por sus paisanos con gritos de ánimo y de cariño, un aliento que les hacía mucha falta después de unos días inundados por la pena y el dolor. En sus rostros se reflejaba el cansancio acumulado, pero también el agradecimiento a todos los ciudadanos anónimos que quisieron trasladarles su cariño.